¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy Comentando Sego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y tenemos un nuevo episodio De Analizando Randoms, señores Y bueno, pues vamos a ver qué tal Porque empezamos en revir nocturno Individual, ya que sé que os gusta revir y además Está nocturno, que justo subí un gameplay ayer De cuarteto, pues he dicho, oye, creo que Lo quitan en dos o tres días, así que creo que está guay Hacer un Analizando Randoms por aquí Y creo que tenemos un Traeger ya de primeras con Las Traeger que sale de las celdas Y ha pillado una Blixen, además se mueve rico Parece de PC por cómo se mueve Así que, por el tema de cómo gira la cámara Así que vamos a ver qué tal lo hace, es inteligente porque Como veis, no ha querido disparar hasta que no lo ha tenido Más o menos claro, quizás Podría haberse esperado un poco más, pero bueno Se le ha quedado una bala, el tío se habrá tirado Para abajo 100%, así que Ese es otro, ¿no? Creo yo A ver si lo pilla Bueno, se mueve bien, ¿eh? No parece, o sea, además, no es el típico que va haciendo Cáncer por hacer, o sea, uy, el pesado Bueno, se le ha liado Esto es lo malo de solos Que tienes al pesado del faro Campeando Que es el que se le ha liado Ya había uno en la espalda escondido Y luego este que está cerca El que estamos viendo aquí en la cámara Que le van a matar Ha sido este el que Tiene Insigne Clan Hay hack y pone And Morty Se llama De momento no parece hacker Va con la clase de la PPSH de cadera Que por cierto, luego se oye un vídeo Hablando un poquito de De este arma Que ya es un poco pesado Porque la gente Con esto va volando Aunque la lleva con silenciador Yo la llevo con amplificador A ver, el pesado de la torre Bueno, ese no es Ese acaba de caer del gulag Lleva car PPSH de cadera Esta mía del cara Es un poco rara, ¿no? Bueno, a ver Está rara, sí Está un poco rara Toma Te la llevaste del faro, ¿no? Sí Del faro Arriba a la izquierda Puede ser también Tiene uno detrás igualmente No tiene placa Así que Aquí lo más inteligente Quizás sería Tírase hacia abajo A ver qué tal lo hace No parece lo vi de bots, ¿eh? O sea, parece lo vi Un poquito tryhard Esto está bien Estaba la gente ya Con Ansist Que volviese Rebirth Que justamente volvió ayer Y ya Aquí están todos los tryhards otra vez En Rebirth En Fortus también hay muchos tryhards, ¿eh? Bueno Le he pegado todas en la cabeza de cadera Pero porque este arma de cadera Es muy buena Pero ha sido una kill Un poco rara la forma de encarar, ¿no? Me gustaría encontrar un hacker, tío Por una vez, ¿sabes? En plan A ver qué tal Vamos a ver si Porque realmente El tío Es rarete Pero No me ha demostrado nada Que diga claramente Lleva hacks, ¿sabéis? Le han tirado una PEM Tiene una guía arriba Kill fácil Es que la PEM De cadera está muy rota Ahí tiene otro No lo ha visto Te van a matar Te está siguiendo Como un enfermo Vale Ya está curado Muerto Es que está muy rota, ¿vale? La PEM De cadera Está bastante rota Yo os digo Si queréis la clase La subo luego Aunque la subí ayer O antes de ayer En el vídeo de mejores clases Pero bueno Antes de ayer Lo bueno de poner silenciado Es que puedes poner punta hueca Entonces Está bien Yo llevo amplificador Con subsónica Es a gustos, ¿vale? Pero lo importante Es que pongáis todo Full cadera Y la munición de 71 balas Eso es lo más importante La de La Nambu Bueno, pues lleva 6 kills Facilitas Muerto Se la ha fallado No, no parece que lleve nada O sea Bueno, o al menos Algo muy tocho Tiene detrás Lo he visto otra vez Le va a llamar por izquierda Le va a intentar Tiene un arrojadizo El otro Trae, Harto Uy Uy Volada, ¿eh? El otro no es tonto Tampoco, ¿eh? No parece nada O sea Esta lobby es jodida, ¿eh? La gente es buena, ¿eh? Aquí no hemos perdido récord Ese que la acaba de matar Se la ha liado Pero bien, ¿eh? Buen tryhard, la verdad Nada, yo creo O sea Simplemente ha sido Una kill Un poco rarilla La primera que ha hecho en el baño Pero yo creo que ha sido Más que nada por Por el buen espectador, quizás No me parecía que llevas en nada O sea Jugaba raro Pero tampoco Uy, se la ha bogeado Ah, no Oh Te pillaron Hostia La lobby es puto tryhard, ¿eh? Creo que es la lobby más tryhard Que hemos tenido de momento Yo creo Porque cada vez que estoy viendo Las kills digo Hostia, ¿sabes? Alguno malillo hay Pero en general Está la gente un poquito enferma, ¿eh? Otra vez con el car Del vanguard Que ahora mismo Como sabéis Para este tipo de monstruos Es el mejor sniper Muerto Vale, se ha cargado al Al de antes Al amorti ese Tiene uno en la torre de agua Con pistola, creo, ¿no? Sí, el tryhard de antes Uy Vale Armaguerra también es bueno Para llevar con el Igual Igual ha entrado ya, ¿eh? A ver Nada, se ha ido para abajo La armaguerra está muy bien Para llevar también con el sniper Lo que pasa es que la PSH de cadera De cerca es mucho mejor Lo tiene ahí dentro, creo En la morgue No, en la torre no está Está ahí abajo, en la morgue Ahí está Se va No lo ha visto No, no, no Estaba al fondo a la derecha Ahí, ahí lo ha visto Toma Es que el car... Ah, no, este no es el car del vanguard Es el tres líneas Es que he dicho El car del vanguard A esa distancia Creo que sigue matando de un tiro Pero no, lleva el tres líneas Es que ahora mismo es eso Bueno, he visto también Que la gente lleva el gorenco El gorenco también está Bastante decente ahora Aunque el tres líneas Pega buenas hostias La verdad Aunque yo prefiero el car Para este tipo de modos Es mejor, yo creo A ver, lo que tiene el gorenco Mira, le ha vuelto a matar al tío este Lo que tiene el gorenco bueno Es que da igual la distancia Que de un tiro los vas a matar Buena Robada Y el otro lo está buscando Lleva 10 kills este Estamos teniendo Lobby de pros A ver si le pega En el aire es complicado Yo muy pocas veces ahora Mato de un tiro en la cabeza Con la protección Y el nerf de los snipers Ese le quiere matar Bueno, al final En revir Si quieres matar mucho Lo mejor es que te quedes Por aquí arriba Pillando a gente y eso Tiene justamente debajo Yo la verdad Es que no tengo mucha Mucha cosa que corregir En este gameplay de momento O sea, la gente es muy buena Jugando O sea, lo están haciendo bien Este le ha reventado la cabeza Le sigue por aquí para atajar Sigue en la escalera Tiene otro más abajo No se cura Porque no le hace falta Y el tío saltó, ¿no? Al parecer Sí, está ahí abajo No va a perder la altura De momento No quiere perder la altura Ahora sí va a saltar Aquí para no abrir paracaídas Bien Y kill fácil Vale Ya os digo La armaguerra Sigue siendo bastante god La verdad Aquí podría pillarse Un autorres Que no tiene Con la... Acaba de caer un tío arriba Justo a la izquierda Y otro al fondo Aquí debería pillarse Un autorres Con la rebaja Y un UAV Antes de empezar a pegarse Este es el que acaba de matar Te la liaron, güey Te la liaron MP5 del gulaj ha sido, eh La que te dan al caer en el... En revirt Te han robado las armas, crack Yo aquí no hubiese ido a por él Hubiese pillado un UAV Con un autorres Y ya está Vale Se acaba la liquidación La liquidación Y ya tiene el spawn este señor Este lleva cinco kilardas Se va a tirar un aéreo en la cara Escóndete bien Porque este edificio es de papel Y te vas a suicidar tú Él lo sabe también, ¿no? Ah, no es un aéreo Es un racimo Aunque también es de papel, eh Para eso Así que cuidado Le pasa uno al fondo No me pilla el sniper No hace falta apoyarse ahí Con el arma guerra Tiene uno detrás Este se le ha escapado corriendo Al fondo tiene uno No lo ha visto Está la gente con el modo oscuro Que no ve bien, eh Tiene un contrato de estos Yo lo pillaría El contrato este de De la corona Este no es tan buenecillo Es un poquito más camperillo Que los otros, ¿no? En plan, a la hora de moverse No es tan agresivo Está buscándole Rastreador Esa es buena para buscarle Esa es más fácil Además aquí en este En este modo Que es tan oscuro y tal Los pasos se ven mejor Yo pillaría el contrato este De, como os digo De caza mayor Para si lo mato Mira, ahí arriba de la escalera Si hay gente Una KGM-40 del suelo Vale, se han matado aquí arriba Uno enfrente En el faro Si disparas con eso Te va a bajar el de la escalera Que seguramente Ya le habrán escuchado Pero bueno Va a hacer la rata A la esquina, eh No tiene el arma de guerra recargada, ¿no? Tiene uno detrás Lo ha hecho bastante mal, eh Ahora A diferencia de antes Que ha reventado el que estábamos viendo Lo ha hecho bastante mal, eh Pero el que la ha matado También parece bastante Bueno, por lo menos de cerca Apuntando y eso Lleva arma de guerra también A ver la arma de guerra que lleva Lleva la misma La misma clase, básicamente Han tirado pulso arriba Tiene automata Y arma de guerra Que es un combo Que está bastante Goz también Ya sabéis que ahora mismo La mejor mejor Es la UGM, yo creo Pero La automata Sigue siendo top tier Buena reventada La ha pegado, eh Es que poca broma Con la arma de guerra Con ese cañón O sea, yo la llevo Más para rushear En plan con el cañón corto Que mata más rápido Pero esta arma de guerra Para llevar en plan Para un poquito más lejos Es muy buena, eh Además de que no se mueve nada Le va a subir, ¿no? No, se va a ir el tío Qué cobarde Uy, ¿por qué te han ayudado? ¡Qué empenga! O sea, yo estoy viendo Que los enfrentamientos De esta lobby Cuidado, eh Cuidado Por lo menos estoy contento De que no hemos perdido Un récord Porque la típica De que siempre me meto A expectar solos Y digo, joder, tío La gente no se entera mucho De la fiesta Pero aquí están Esta lobby es jodida, eh O sea, el que gana Esta partida Se lo ha currado Tenemos King's Movement Aquí Arriba, cuidado Igual le pusea, eh Se va a meter a curarse Vale, este lleva 12 más 1, eh O sea, la gente Está con un buen número De kills aquí No sé si yo Si puedes pillar las cositas Yo me pillaría El suero de Josefina, tío Porque para escaparte Corriendo Si ya sabes O sea, a mí el suero Me gusta mucho Porque aunque hagas mucho ruido Si te han visto ya Tiras el suero Y te vas corriendo Porque corres mucho con eso Entonces ya saben Que estás ahí ¿Qué más da? Si es para irte corriendo Y para curarte Puede que le estén esperando aquí Tiene que tener cuidado Le ha visto justo el pie Pero quizás ha disparado Demasiado rápido Yo no hubiese disparado Ahora tiene la altura Él, así que bueno Tiene que revisar el tejado Porque este tío Es muy raro Que se tirase hacia abajo Así que tiene que tener Alguno por aquí arriba Que le estuviese disparando O algo O igual tenía alerta máxima Al otro Y en cuanto le vieron Se tiró para abajo No lo sé Pero Le quedan dos personas Y tiene uno 100% abajo Se está moviendo guay Revisa por si le vienen Con máscara o algo Se pilla eso Realmente da igual O sea aquí Bueno Deja las placas Por si acaso en el suelo Tampoco creo que hagan falta Si fuese antes Sí, mira Tiene una ahí arriba No la ha visto Ahora sí Uh, francazo Para abajo Inteligente por su parte Cuidado con el de abajo Se mete en la cocina No Vale, tiene uno Muy cerca, eh No sé si es el de arriba O el otro Se le acaba de tirar uno Creo a la izquierda, ¿verdad? Creo que sí que tiene uno arriba Se escucha algo ahí en las maderas Tiene máscara O sea que puede aguantar un poco, eh Tiene que tener cuidado con el otro Ahí por apuntarnos Ahí por apuntarnos Se ha puesto la máscara Y ha tosido Vale, el otro está abajo ya, eh Cracket Va a dar la vuelta por aquí Va a toser Lo tiene en el borde, ¿no? Muy buena Ah, no se ha muerto el otro, eh O sea que lo ha batido Pero no lo ha rematado O sea que sabe que estaba Uy, uy, cuidado Se le lía Ahí, ahí, ahí Estimulante Muy buena, muy, muy buena Muy buena, eh Se le lía porque Yo también pensaba Que lo había matado al otro Pero creo que se había quedado batido Se ha levantado con máscara Y se cura un poco Muy buena, eh El tío lo ha hecho muy bien Muy, muy bueno O sea La verdad es que este gameplay La gente que he visto Muy pocas cagadas ha hecho, eh Lo han jugado en general muy bien Son todos Eran todos bastante buenos Me gustaría ver el K de esta lobby Porque no era nada mala lobby, la verdad Complicada Así que nada, chavales Pues episodio un poco diferente Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós